¿Mesas? No se puede decir más importante porque se conmemora la lucha contra el cáncer, ¿verdad? ¿Qué acciones está haciendo Amanga al respecto? Mira, nosotros como todos los años hacemos campañas de sensibilización justamente, campañas de detección oportuna, dando a conocer los principales signos y síntomas de alerta en esta enfermedad. Este día se estableció en el 2001 en Luxemburgo justamente con ese propósito, ¿no? De que se detecte oportunamente y dar a conocer, pues, esta enfermedad, que de entrada, pues, es la primera causa de muerte por enfermedad de niños entre los 5 y los 14 años. ¿Ha habido buena respuesta de la gente para participar en esas actividades que han impulsado ustedes? Sí, hemos hecho desde una, el día de ayer que tuvimos un desayuno con una recaudación de fondos. Ahorita acabamos de terminar en un Sandy, en el Sandy 2, acabamos de dar una charla también de detección oportuna con niños de primaria. Bueno, el haber puesto el lazo dorado en un centro tan importante como es la petatera ahora en estas fiestas. Y bueno, finalmente es esto, ¿no? Es la transformación de la información, detrás del que trae a Hacienda, esta información de estos síntomas de alerta. La gente se suma, vemos en la petatera, vemos en diferentes acciones, ¿hay más conciencia? Sí, sí hay más conciencia y de hecho, bueno, también hay más información también al respecto de esta enfermedad. A mí me sorprendió ahorita que estábamos en el Sandy con estos chiquitos de primaria que estaban, bueno, sumamente informados acerca de lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer. El portar el lazo dorado, el recolectar estas tapas con nuestro programa, prácticamente reciclando, ayudando. Y sí hemos visto justamente que hay más información con respecto a esta enfermedad. ¿Qué más acciones tienen contempladas para este mes de febrero? Mira, tenemos ya en puerta por ahí la próxima semana, estamos por confirmarnos la fecha que la movimos, es una recolección justamente de plástico que se va a llevar a cabo en el Parque Hidalgo a las 5 de la tarde y les estaremos informados a través de redes sociales cuál es el día preciso, porque bueno, la idea es esto, va a haber una charla justamente con un oncólogo, un pediatra especialista sobre los signos y síntomas, y evidentemente, bueno, van a conocer el reciclaje que estamos haciendo del programa Reciclando Ayudando, y bueno, pues vamos a pesar en ese momento cuánto vamos a recolectar. Entonces, pues, como te puedes dar cuenta, ha habido actividades de todo tipo, ¿no? Y que eso, a final de cuentas, hay un posicionamiento, pero sobre todo hay más información. La semana pasada vimos que la Universidad de Colima, mediante el voluntariado universitario, se sumó a la causa también, ¿no? Exactamente, justo fue un proyecto que se llama Cuentos Mágicos, que también a través de la Federación de Estudiantes se convocó para la donación de estos cuentos, con los cuales nosotros vamos a equipar también, destinarlos al área lúdica del hospital, a nuestros proyectos que tenemos, y fue muy emotivo, ¿no? Que también estos estudiantes de bachillerato, pues, hayan participado, se hayan empatizado en esta causa, y sobre todo, pues, a final de cuentas, también se están informando de este padecimiento. Entonces, yo siempre lo he dicho, no estamos solos, no podemos solos. Hubo un evento con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de Colima, con la Universidad de Colima. Hoy estamos, pues, muy contentos de lo que vamos a entregar el día de hoy aquí también, al Centro de Transfusión Sanguínea, lo de Reciclando Ayudando. Entonces, pues, sí, estamos muy contentos de que más gentes y más autoridades se sumen a este proyecto. Es destacable que instituciones como la Universidad de Colima se sumen y realicen eventos, ¿no? Exactamente, sobre todo en la universidad donde tenemos una población muy grande de estudiantes, ¿no? De bachillerato a nivel universitario, en carreras afines, que también en algún momento pueden empezar a hacer su servicio social con nosotros. Y, bueno, finalmente esto trasciende con esta agrupación de tanto número de estudiantes, de que nos conozcan y, sobre todo, pues, que puedan participar, ¿no? Nosotros estamos queriendo formar ya un voluntariado juvenil justamente con estos chicos de la universidad que se sumen también a nuestras actividades y, sobre todo, bueno, que conozcan este padecimiento. Por otra parte, Soraya, si nos puedes platicar de esta actividad que van a tener aquí en el Banco de Sangre, ¿qué es lo que van a hacer, no? Mira, nosotros vamos a donar un aparato justamente que tiene un valor arriba de 35 mil pesos. Es un aparato que es de suma importancia para buscar ese tratamiento que se haga con calidad y con calidez. Es un aparato que ellos requieren justamente para el análisis de estos plasmas. Y, bueno, yo quiero decirles que durante el proceso de tratamiento de un niño, por ejemplo, de una leucemia, si es de cuatro años, estamos hablando que quizás durante ese proceso necesite hasta 100 unidades de sangre. Entonces, nosotros estamos justamente proyectados para ver qué es lo que se requiere en otras instancias y que de alguna manera nos garantice que ese tratamiento sea el adecuado para nuestros niños. ¿Cómo consiguieron o no? ¿Cómo se consigue este aparato? Bueno, esto se destinó, fue un recurso de lo que tiene AMAN justamente en el proyecto del presupuesto que se van haciendo partidas especiales y en una de esas, bueno, tenemos una partida para equipar parte de lo que se necesita en este proceso y, pues, bueno, nos acercamos siempre a las instancias correspondientes a ver cuáles son las necesidades que también se requieran para este tratamiento. ¿Cuál es el costo que tiene este? Mira, este, este costo tiene, tiene arriba el costo de 35 mil, 39 mil y algo o alguna cosa así, vamos a casi 40 mil pesos, este, pero ahorita, bueno, lo vamos a, este, a subir justamente con todo el costo. AMAN no solamente pide, también da. Así es, nosotros, este, bueno, como te mencionaba, mucha parte de nuestro compromiso, primero es la transparencia cuenta, nosotros, eh, destinamos este informe y decimos en qué quedó cada uno de este, de este recurso, cada peso que entra a AMAN, en qué no lo vamos, lo vamos, este, destinando. Eh, damos esta corresponsabilidad que hay entre obtener este plástico, pero también a través de otorgar estas pláticas de detección oportuna. Y, bueno, AMAN trabaja con el firme propósito de que estos niños que se detectan la enfermedad que tienen en este proceso, pues, eh, no lo abandonen por parte de recursos, ¿no? Y ha sido un compromiso con el que hemos estado trabajando desde hace 18 años. Y, bueno, pues, este, como tú dices, o sea, damos, pero también nosotros funcionamos con esos corazones generosos que nos permiten darle vida a nuestro proyecto a través de sus donativos. Recuerden, ¿cuántos niños están? Actualmente tenemos 58 niños, este, en el 22 del año pasado terminamos con 58 niños, de los cuales fueron diagnosticados 10 casos nuevos. Eh, por ahí tuvimos dos beneficiarios que se cambiaron de derecha a venta, se dieron de baja con nosotros. Y, eh, digo, tuvimos ahí, lamentablemente, pues, una, una, una defunción. Y, pues, estamos, eh, justamente, pues, con estos números que van variando. ¿Qué casos nuevos de qué fecha son? Los casos nuevos, los 10 casos nuevos fueron los que se, los que se incorporaron el año pasado. Sí, el año pasado. ¿Sigue siendo alta la incidencia, baja o está contando? Eh, mira, ahorita, este, creo que tenemos uno o dos casos nuevos en lo que va del año, eh, estamos nosotros ahorita tratando de proyectar más capacitaciones a doctores del primer contacto, a estas personas, con estas, también, charlas de detección oportuna, y, pues, esperemos que no tengamos muchos casos nuevos este año. ¿Cuál es el cáncer? ¿Tenemos ninguna reacción con la pandemia, no? Porque los chiquitos se acuerdan a su casa. Sí, sí, sí hubo un incremento el año pasado justamente por eso, ¿no? Porque, pues, dejamos de hacer estas actividades, digo, era, era más virtual, pero, digo, hoy lo vivimos, ¿no? El estar directamente en contacto del médico con los niños, las preguntas, todo esto, bueno, creo que, pues, tiene mayor, este, impacto, ¿no? Entonces, este, pues, estamos retomando justamente estas charlas en los centros educativos y, pues, yo creo que eso nos va a permitir, pues, tenerlos más de detección oportunamente. ¿Cuál es el cáncer más común que se ha presentado? El común, este, bueno, el año pasado tuvimos el, de estos, este, 10 casos nuevos, el 70% fueron leucemias. Seguidos ya después un caso, creo que estuvo ahí de un osteosarcoma, que es cáncer de hueso y uno de tumor en el sistema nervioso. Pero el que mayor incidencia hay, pues, sigue siendo la leucemia arriba del 70%. ¿Con la implementación del IMSS-Bienestar, se ha mejorado el apoyo o no? Mira, realmente lo desconocemos porque, pues, nosotros, nosotros realmente quienes apoyamos son gente de escasos recursos que, que no tienen ningún tipo de derecho a bien. Entonces, no sabemos exactamente cómo está funcionando. Lo que sí te puedo decir es cómo funcionamos nosotros si alguien llega pidiendo ayuda. E inclusive nos han llegado niños, este, de, 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 o de seguro social. Sin embargo, bueno, pues, nosotros tenemos un protocolo, hacemos un estudio socioeconómico. Y sobre esa partida, bueno, también, si podemos ayudar, pues, lo, lo, lo estamos haciendo. ¿Y en el agosto ahorita cómo está? Eh, mira, están fluyendo los medicamentos, eh, realmente nosotros ahorita, pues, no nos ponemos a, a crear ninguna, pues, un confrontamiento. Simplemente las familias, el, el papá va a la farmacia, no está el medicamento, nosotros los últimos hasta el medicamento. Bueno, no. O sea, sí han fluido algunos medicamentos, no, ya no están tan escasos como, 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 a veces anteriores. Pero, este, bueno, pues, se hagan algunos y los seguimos cumpliendo nosotros. Ok. Gracias.